Para aflojar hay que dritar gente, vamos ¡Gol! 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 ¡Exam! ¡Etre! ¡Dos! ¡Amen! Voscho, hoy no va a pasar lo mismo Ya encontré mi camino Estoy destinado a ganar esta compre Porque va a ser distinto Tu frase famosa, la cara te pinto Y hoy te vas pintado por el negrito Lo que pasa es que al final Realmente no es un lío, sacárate pinto como se nota que sos fan mío Si te elegí es para ser un poco más diferente A ver si conmigo podés romper tu racha de mala suerte En serio, que soy fan tuyo, pero quién lo diría Si fuera fan tuyo, tu tema lo compartiría Tu visita tiene menos que la mía Sabes lo que pasa, que estás liando Que no puedes mostrar, ni siquiera entiendes lo que estás hablando Si al fin y al cabo solamente es un tono No lo compartís, pero lo bailás hasta abajo No, porque sinceramente soy mucho más del rap, no del reggaeton Me parece que vos te fuiste por otro mambo, te volviste un cagón Lo mío es que es rap, lo mío es la evolución Yo las tasco, mato al novato, se cree que es muy bueno, pero no es tan sensato Hablando de canciones, creyéndose un garabato Si por ver la princesita te echo un polaco Ah, en serio, me parece que no tenés cualidades Yo los garabatos los pinto a las paredes Ah, ¿entendés? Este enero se enciende No lo entendiste porque no caes asesonante Última No, porque no son asesonante, hay que arrimar Si querés hacerlo con frita hay que mostrarlo de verdad Ni siquiera lo podés pensar Dejá de alardear con algo que ni siquiera podés mostrar ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 Yo me festejo esta batalla porque el chaval me tiene recontra en Radio Disco.